Música Samuel Eduardo Toro Meléndez, rector de la institución educativa municipal Manablanca. En el día de hoy nos encontramos en una jornada de vacunación para todos los chicos estudiantes de nuestra institución, un sector con dificultades y que realmente necesita de este tipo de ayudas y de atenciones. Muy agradecidos con la administración municipal, con la Secretaría de Educación, puesto que tenemos más de 650 estudiantes entre 12 y 17 años de edad que en este momento están siendo atendidos con la vacuna COVID y tenemos en este momento atención para todos los habitantes del sector, todos los chicos de un año a 11 años y 8 meses para hacer refuerzo y vacuna de sarampión y rubeola. Esperamos poder contar con toda la población estudiantil para que acudan a la vacunación. Vamos a estar en jornada de 8 de la mañana a 12 del día y nuevamente de 2 de la tarde a 5 de la tarde, si mal no recuerdo, hacemos el llamado a todos los chicos que no pudieron ubicar el consentimiento, los padres que no pudieron estar presentes para que asistan. Esta oportunidad no la podemos dejar pasar, se nos está brindando una oportunidad única en el municipio y en el departamento. Qué bendición que nos trae nuestra vacuna, nuestra propia institución. Supremamente ágil el proceso de vacunación y agradecidos con todos y con Dios.